Si te vas a mi cariño, si te vas a mi cariño, voy a sufrir, pero por algo hace nadie De todo eso se va a prender y si no me perdiste tarde ¡Claro! Esta canción titula Para aquellos corazones enamorados Corazones sufridos, solitarios Si te vas de mi cariño, lloraré Si te vas de mi cariño, voy a sufrir Si te vas de mi cariño, lloraré Si te vas de mi cariño, voy a sufrir Chicas, díselo Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste A Dios rogaré para que a ti no te engañe Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste A Dios rogaré para que a ti no te engañe La gente se empanada La gente por un papa Vete Por favor Ya no te quiero A dormir Vete Con mi amor sincero Mira como me dejo llorando Ahora Lárgate con esa Vida manos arriba Eso Vida manos arriba Eso Vida manos arriba Eso Aquí la una mano señores Vagamos Vagamos ¿Qué dicen? Los momentos tan felices junto a ti ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No nos podré olvidar nunca, mamá Vagamos 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 Los momentos tan felices junto a ti Chiquita bonita No nos podré olvidar nunca, mamá Arriba Vagamos 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 Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste Esa manchita Vagamos Vagamos A Dios rogaré para que a ti no te engañe Vagamos 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 Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste ¿Qué pasa? Vagamos Vagamos A Dios rogaré para que a ti no te engañe Unita más, unita más en él Para conquistar tu corazón Aquí la vamos Vagamos Elegidos del escenario Tus papis Tu papacito, churros, jovencitos Y ahora Y ahora Tu papis, tu papis Para bailar Tu papis, tu papis Para gozar Seguimos señores Si te vas de mi cariño Ignoraré Y ahora Y ahora Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste Adiós rogaré para que a ti no te engañes Que seas feliz con tu nuevo amor que encontraste Adiós rogaré para que a ti no te engañes Si te marchaste por un cariño, palachonito seas feliz No te maldigo porque te amo y yo solo quiero tu felicidad Si te marchaste por un cariño, palachonito seas feliz No te maldigo porque te amo y yo solo quiero tu felicidad Ojalá que seas feliz Ojalá que seas feliz Comiendo perdiz Con esa chincha Con esa Con esa Quisura Oye Riva no escucha, escucha Con esa laica que tienes Vamos, vamos A nada Y ven, y ven, y ven de vacinar Y ven, y ven, y ven de vacinar Sigo, sigo, sigo La Mancha, Masa Negre La Mancha, Masa Negre La Mancha, Masa Negre Pero qué rico Sigue zapateando Sigue gozando mi gente La gente hermosa para nada, bolinos Los amigos de Tallagasa ¿Dónde está la gente de Tallagasa? Rafael Studios El chiquito posto Ey satán, ey satán, ey satán Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Abre sin mujeres con las palmas arriba Abre sin mujeres con las palmas arriba Abre sin mujeres con las palmas arriba ¿Dónde está? ¡Eso! Sube la mano, arriba los bracitos Sube la mano, arriba los bracitos Sube la mano, arriba los bracitos ¡Eso! ¡Arriba, palaos! Báilalo, gozalo, gozalo La gente hermosa La gente hermosa La gente hermosa Y ahora Pasito más delante ¡Eso! ¡Eso! Pasito, 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 solo sabecito Pasito, pasito, solo sabecito Pasito, pasito, solo sabecito Ahora todos lo hacemos Ese zapateo, ese zapateo, ese zapateo A ver todos Si viene zapato, zapateo, zapateo A él si le das, a mí no me das Porque tiene la vintera, bien cruces, ¿sí o no? Reza, divisa